La manifestación de hoy La manifestación de hoy era una manifestación que estaba autorizada. Había unas calles por las que se podía discurrir y en esa manifestación había gente que iba a participar en lo que era la manifestación autorizada. Luego estábamos un grupo de gente que lo que queríamos hacer era una acción reivindicativa y de denuncia en la que se le dijera a los gobiernos que se iban a reunir en la Cumbre Europea que no estábamos de acuerdo con las políticas que se están llevando en este momento neoliberales y que afectan principalmente a los ciudadanos de toda Europa. Entonces la acción consistía en situarnos en una de las calles una, dos, tres, cuatro, en función de las personas que estábamos para intentar parar a las comitivas que venían a acceder al espacio donde se iba a celebrar esa cumbre. Nosotros nos hemos colocado en una de las esquinas veníamos gente de España pero también venían gente de otros países y lo que pretendíamos hacer es simplemente colocarnos una acción pasiva, no violenta y pacífica que simplemente era impedir que los coches pudieran pasar. Lo que nosotros queríamos de alguna manera de manera pacífica es decir, cortar la entrada al encuentro este que tenían los diferentes señacopios de los países y lo que pretendíamos es que denunciara la cumbre esta cumbre que iba a haber aquí y para ello denunciar conjuntamente con el PETEIC y de esa manera conseguir que eso sería hacerle portavoz de toda la sociedad que hoy en Europa se opone a este tratado con América. De pronto se presenta la policía y nos detienen a 30 españoles y a un menos. Nos detienen, nos tienen 4 o 5 horas en la calle sentado en el barro y en la acera. Lo que ha sucedido es que la policía que ya estaba en aviso de lo que íbamos a hacer entiendo que ya lo sabía pero bueno, tampoco nos hemos escondido mucho lo que ha hecho ha sido irnos llevando hacia un espacio determinado y allí nos han rodeado al rodearnos nos han rodeado completamente es decir, no podíamos salir del círculo porque nos han dejado completamente nos pegábamos compañeros con compañeros ha venido uno de los jefes y nos ha dicho que nos iban a detener que era una detención administrativa que podían tener los 12 horas detenidos y que a partir de esas 12 horas o antes no nos podrían en libertad y lo que hemos hecho es de forma pacífica ha habido unos tractores allí que han llegado allí al lado también para cortar la carretera y nosotros ponernos en un lado de la carretera pacíficamente levantando los brazos entonces ha llegado la policía por diferentes calles nos ha rodeado a todos cuando teníamos las manos así levantadas y al hacer el círculo nos han ido sacando uno a uno del círculo y poniendo con unas víridas que las que usan los eletricistas de tal manera para... Hoy se ha podido demostrar como la auténtica democracia de los mercados nos ha tratado a unos ciudadanos de lo más pacíficos como auténticos delincuentes han llegado, nos han rodeado no nos han dicho ni por qué se nos detenía ni los motivos de la detención ni se han identificado ni se nos ha pedido identificarnos se nos ha rodeado y luego se nos ha dicho que iríamos saliendo uno a uno se nos ha ido esposando y se nos ha sentado en el suelo a las mujeres se nos ha empezado sentando las baldosas y luego se nos ha obligado y nos han movido para sentarnos en el barro ha habido varios de los policías que en plan chulesco nos han dicho que aún así era como éramos españoles ellos eran mejor que la Guardia Civil nos han tenido alrededor de dos horas dos horas y media menos de tres en todo caso bajo la lluvia ha ido sacando uno a uno a uno y nos sentaban en el suelo que estaba mojado y uno encima del otro seguidos de tal manera que coincidió allí que el suelo estaba mojado que el agente estaba totalmente incómoda con unas muñecas apretadas mucho y en cierta media nos han tenido allí prácticamente casi dos horas actos seguidos se han empezado a poner compañeros enfermos la compañera que yo tenía detrás Noelia que es de Cataluña se ha empezado a poner enferma que le daban tics y no han querido llamar a una ambulancia a mi compañera de adelante que era una señora mayor se le han quedado rotadas las piernas ha empezado a protestar de que tenía dolores en la cadera tampoco han querido ayudarla a uno de los compañeros que tenía a mi derecha le ha dado un ataque de ansiedad solamente han ido y le han sujetado un poco el cuerpo acto seguido le ha dado un ataque de hipotermia porque solo iba con dos sudaderas y les hemos estado diciendo que ese compañero es extremeño y que no está acostumbrado a estas temperaturas tan bajas y la han dejado en la cadena que nos habían hecho en el suelo sentado en el suelo cuando la da el segundo ataque de hipotermia ha sido cuando la han sacado de la cadena se la han llevado pero la han tirado al suelo en el barro por fin hemos empezado a pedir un hospital y una ambulancia pero no nos han hecho ni caso nosotros denunciamos el comportamiento de la policía en ese momento le hemos dicho lo que pasaba le hemos explicado en francés en inglés y en italiano y en español lo que estaba sucediendo que esa persona estaba muy mojada que llevaba una hipotermia que tenía una hipotermia la policía no nos ha hecho ningún caso durante una hora hemos estado gritando hospital porque no sabíamos de qué manera explicarle a la policía lo que estaba sucediendo ha ido sacando uno a uno a uno y nos sentaban en el suelo que estaban mojados y uno encima del otro seguidos de tal manera que he coincidido allí que el suelo estaba mojado que la gente pues estaba totalmente incómoda con unas muñecas apretadas mucho y en cierta media nos han tenido allí pues prácticamente casi dos horas nos han tenido tres horas tres horas tres horas nos han detenido a las dos de la tarde y hemos estado allí hasta las cinco y pico de la tarde ha sido cuando por fin ha venido el autocar del furgón policial y se nos ha trasladado a todos a una comisaría allí se nos ha pedido la documentación se nos ha hecho firmar un papel y se nos ha devuelto nos han dejado en el Ministerio de Justicia ¡Suscríbete! Gracias.